qué onda carnalitos espero que estén muy bien vídeo al habla y pues les traigo la espada rex para esto que vamos a necesitar bueno vamos a ir a lo que es las afueras y para esto vamos a necesitar de preferencia el cráneo sputnik y nada más eso es lo único que necesitamos igual lo pueden hacer sin el cráneo como ustedes gusten ok pero de preferencia pues si ocúpenlo va muy bien dejen dejen muy alejar a los marines de aquí para para qué para que no me molesten vamos salgan 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 de ahí muévanse muévanse muy bien quítate lo único que vamos a hacer va a ser lanzar una granada aquí y brincar bueno llegué sin llegué sin la pinche granada no importa subimos nos vamos por aquí déjame ver si puedo llegar hasta a huevos y llegué les digo que con esa calavera es muy muy fácil para no hay necesidad de estar lanzando tanta granada porque vuela como que saltas un poquito un poquito más no hay tanta gravedad con la granada con la con esa calavera entonces es más fácil por eso se lo recomiendo aquí como lo vamos a hacer saltamos a esta huevo eso es todo espero que se estén fijando como me estoy yendo tenemos que subir por allá bajamos quedamos en el puente volvemos a subir nos vamos por aquí les pongo las texturas este antiguas para que vean más o menos también para que se vayan ubicando y justo aquí vamos a encontrar la espada sputnik espada sputnik ya no sé ni que estoy diciendo la espada rex dios mío y pues eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado es un simple easter egg esto estaba desde el juego original esto ya le pusieron rex ahí es la espada rex de hecho les da un logro y pues espero que estén muy bien hasta luego bye chau